cómo está ahí familia qué tal todo bueno primero de todo mandaros un besazo enorme y bueno ya los que no estéis suscritos suscribiros suscribiros que es totalmente gratuito darle un buen like comparte este vídeo y deja un buen comentario bueno vamos aquí analizar este este extracto vale este trozo de diario que ha escrito marina snarl y es que ayer juanjo blog hizo una especie como de podcast o de debate en su canal y estuvieron varios de sus seguidores y incluido estuvo amador muedano y maica vasco no entonces estuvieron hablando de varios casos varias varios temas y tal no porque estaba amador muedano que subió no por teléfono sino con la cara y salió un tema que todo el mundo quería saber no y es que amador muedano contó cómo era la relación entre rocío jurado y fidel albiac tras la ruptura con antonio david no es una cosa que todo el mundo siempre ha querido saber siempre se ha dejado caer como que no había buen rollo y en esta última docu serie pues rocío carrasco nos ha pintado que poco más cae en houston o no se movía de la cama si no estaba su fidelito o tal no o sea una cosa de locos no hemos pasado de ser un ser oscuro a un ser de luz entonces bueno a mí me chirría bastante porque yo que sé podrías haber dicho pues no era tan malo pero tampoco tan bueno no bueno pues amador ayer como digo en el debate este que organizó juanjo blog pues estuvo esplayándose y contando todo lo que él sabe no vamos aquí a leer un poco el padre de rosario muedano se ha abierto en el canal que el de en en canal en un debate que ha protagonizado en la noche de este domingo amador muedano ha dado un paso al frente y lo ha hecho tal y como viene acostumbrando en los últimos meses en youtube más concretamente en el canal cadena juanjo blog el hermano de rocío jurado ha optado por hacer uso de esta conocida plataforma para responder a todo lo que va a contar rocío carrasco en la segunda parte de su docuserie en el nombre de rocío en esta ocasión amador ha dejado de lado sus conexiones telefónicas semanales con el youtuber para pasar a aparecer en pantalla para protagonizar un debate en el que han estado presentes otros colaboradores algunos también youtubers como es el caso de maica vasco durante más de dos horas y aunque con ciertas dificultades para mantener la colección el ex de rosa benito ha hablado de todo y de todos comenzando por cómo afectó en el mediático clan la ruptura de antonio david con su sobrina rocío y la posterior llegada de fidel albiac vale bueno ya lo que he dicho antes yo o sea que estuvieron haciendo el debate ayer y que estaba amador muedano y tal no pero vamos al vamos directo al grano que es lo que nos interesa la relación con antonio david nos dejó muy escarmentados rocío lo pasó muy mal en aquella época porque nosotros no estábamos acostumbrados a que algún alguien de la familia se divorciase fíjate 15 años después te tocó a ti amador muedano al final también a mí que estos comentarios de verdad yo entiendo el contexto entiendo la época entiendo la edad pero no no lo coincido no porque yo que sé yo tengo familiares tengo tías de 80 años que yo que sé que un divorcio es un divorcio porque al final se sacaba el amor o tal no hay este comentario ya que sé no estábamos acostumbrados a que alguien se divorciase hoy es ley de vida tío al final no pasa nada no se muere nadie por nadie y si es mejor que cada uno siga su camino pues punto no pero bueno fidel no me gustó nunca no gustó nunca perdonar no no gustó en general a toda la gente que estaba allí y a mí no me importaría decir que él cayó bien desde el principio pero no porque todo se derrumbó bueno esto lo que está diciendo amador muedano también sí tampoco es que también tampoco creo que cambie la historia no el decir pues sí mira al principio nos cayó bien pero luego se demostró que el tío era un perla de cuidado no que era un ser oscuro no aquí lo dice bien amador muedano dice a mí no me importaría decir oye pero mira nos cayó bien pero es que realmente no gustó nunca desde el primer día que entró a la casa o sea que reconoce algo que todo el mundo más o menos y sobre todo los que consumimos un poco la prensa rosa pero con todos los que nos hemos hecho esta idea de de fidelidad es por culpa de los periodistas porque marea patiño a la cabeza de toda esta gente nos han inculcado con informaciones suyas de que era un ser siniestro y esa es la verdad bueno aquí tenéis una foto vale que salen aquí todos amador muedano hijo mío búscate otro plano así desde ahí parece que estás cagando y apretando bueno porque estaban todos aquí hablando tal y vamos para abajo bueno vamos a seguir aquí porque aquí viene algo heavy nos contaban cosas y yo recibí en aquel momento llamadas la gente del club de fans de rocío jurado han sido vecinas de fidel desde que él era pequeño y lo conocen muy bien porque son del mismo barrio a nosotros nos avisaban de cómo era fidel y una artista muy conocida a mí me llamó para decirme cómo el cómo era el niño este a él lo conocían en sevilla porque él es del tiro de la línea y muy buena fama no tiene esa zona es como si hablásamos hablásemos de un barrio de madrid en el que casi hay que entrar con pistolas bueno yo no sé yo no sé me está dando mi mi hermano yo no sé yo no sé si esto es real o sea real escuchar perdonar la palabra no sé no sé lo que es el tiro de la línea no sé lo que se cuece ahí dentro vale o sea al final es un barrio chungo vale pues hay gente chunga no y ten cuidado que sale también digo una cosa habrán barrios que serán chungos no aquí en general tenemos barrios también y en barcelona vale y dentro de esos barrios puede haber buena gente también no es que lo está pintando como uy este tío viene el tiro de la línea malo es cuidado con tu sobrina que este es un perla de cuidado que en ese barrio hay que entrar con pistolas y tal sabes o sea que sí que puede ser que yo no digo al final sí que estás con la mosca no de decir cuidado mi sobrina que se está juntando con alguien ahí y tal no sé qué pero la verdad es que te digo una cosa ves amador al fidel albiac y permíteme el lujo no a mí permíteme a mí chico de la calle y un poquito así revueltosillo que sí en mi juventud pero la verdad que no tiene mucha pinta de ser muy avispado y ser ahí el líder de una banda pero bueno a la gente le extrañaba que fidel tuviese un acercamiento con mi sobrina pero ella se enamoró y ahí no se puede meter nadie aunque nosotros nos hemos cansado de darle consejos porque ella ya venía de una mala experiencia anterior concluye amador medano dejando entrever la mala suerte que está que ésta ha tenido con sus relaciones sentimentales bueno pues esto es el tema este a ver yo tengo una cosa creo que lo que cuenta amador medano es algo que ya todo el mundo sabe pero sí que es verdad que me llama la atención no que ya pues bueno el tema este de que de que poco más que estaba en un barrio que había que entrar con pistolas me encantaría que el oliveira o gente de sevilla si sois de sevilla que lo dejéis en comentarios si ese barrio es tan peligroso que yo no digo que no sea peligroso no pero el decir es que imagínate mi sobrina se ha enamorado de uno del tiro de la línea y en ese barrio que entras con con cacharre con pistolas ya joder yo qué sé sabes no sé al final yo qué sé el fidel albiá tendrá todo lo que quieras pero no lo veo yo como el toro y el vaquilla vamos no se ve muy avispado el pobrecico la verdad las pocas veces que ha hablado en fin pero bueno esto es algo que ya sabíamos no atacando a fidel albiá pero porque es que para mí siempre lo he dicho para mí es como una cosa siniestra no es una cosa que tampoco se ha dado a conocer siempre ha estado en la sombra tal no sé qué no levanto y aquí pues bueno pues explica que no cayó nunca bien pero cuando dice no entró con buen pie y no nos gustó nunca yo creo que engloba todo no a rocío jurado a pedro carrasco ese pedro carrasco que dice madre teresa campos que nosotros lo que reluce etcétera etcétera entonces yo creo que es un tío que no cayó bien nunca que no cae bien ahora y que yo creo que es parte cómplice pues de este distanciamiento no sea con razón o sea sin razón ellas espabilarán no pero sí que es verdad que es un poco el que lleva el teje maneje no y el que controla un poco todos los movimientos de rocío carrasco no y ese distanciamiento con la familia porque sólo tenéis que ver que hace x años fidel albiá le daba besos a mador muedan a ortega caro y a todos estos no pero bueno en fin chavales os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo familia os quiero y gracias por estar siempre